Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. Continuando con el curso que estábamos viendo hasta el momento, seguimos con el módulo tercero y en este caso vamos a continuar la lección segunda sobre las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. En este caso concreto continuamos con las medidas policiales y es que la protección de las víctimas de la violencia pasa necesariamente por el establecimiento de medidas relacionadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya que generalmente van a ser quienes van a actuar en primer lugar, bien porque actúan ante una llamada de urgencia por parte de la víctima o de cualquier tercero, bien porque la víctima acuda a interponer una denuncia. Por esta razón, como suele ser la primera toma de contacto de la víctima de violencia con el sistema, es muy importante la formación de la policía y del resto de agentes en materia de género, además de adecuación de las infraestructuras y sobre todo la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios sociales, sanitario y judicial. Las primeras medidas que adopta la policía suelen ser las de trasladar a la víctima dependencias sanitarias en caso de necesitar urgentemente ese tratamiento médico, acompañarla a su vivienda que recoja en seres personales si ha tenido que abandonarla de forma precipitada, bien a realojarla en alojamientos de emergencia, como luego comentaremos, incluso proporcionarle, obviamente como su derecho, la información anteriormente referida al principio de este módulo. También tiene la obligación de detener al agresor una vez comprobados los hechos. Bien, vamos a referirnos aquí a los puntos débiles que observamos en el momento de la denuncia. Podemos observar puntos a mejorar en materia policial por lo que se refiere a la violencia de género. Por ejemplo, el primero está relacionado con la denominada evaluación del riesgo, la VPR. Esta valoración policial del riesgo es un informe que refleja la valoración que la policía efectúa del riesgo inicialmente apreciado sobre la víctima de violencia. Se tienen en cuenta factores como el tipo de violencia que ha sufrido la víctima, los antecedentes del agresor, si existen o no denuncias previas, las circunstancias familiares que rodean el caso, si hay hijos e hijas menores, circunstancias sociales, económicas, laborales de la unidad familiar, etc. También si la víctima renuncia a la petición de una orden de protección. Esta VPR no vincula en ningún caso a los órganos judiciales para acordar o denegar ningún tipo de medida cautelar. Esta clasificación del riesgo es llevada a cabo a través de una aplicación informática que se traduce en un resultado que refleja un riesgo que se considera que puede ser extremo, alto, medio, bajo o no apreciado. Y se opone la aplicación de medidas policiales inmediatas acordes al tipo de riesgo que se sufra. Por ejemplo, en caso de riesgo extremo, se monitorizará de forma intensiva al agresor y se le otorgará protección permanente a la víctima. El punto débil que observamos en este caso con respecto a la VPR es que tarda dos horas en verificarse lo que debería mejorarse ya que alarga de forma innecesaria la interposición de la denuncia por parte de la víctima. También otro problema que se aprecia es la falta de personal, sobre todo de mujeres policía que se encarguen de realizar el seguimiento de estas denuncias. Suelen empatizar más con las víctimas de violencia, lo que suele facilitar que amplíen la información que se le proporciona a la policía. Por otro lado, también hemos observado la falta de medios que tiene como consecuencia que no haya atención de unidades policiales con formación específica en violencia las 24 horas del día. Por eso, aquellas denuncias que se interponen en horario nocturno o en días festivos normalmente son derivadas a las oficinas de atención al ciudadano donde no cuentan con personal especializado en violencia de género. Esta es una de las reivindicaciones del Pacto de Estado, crear unidades de policía con formación específica en violencia y que se preste ese servicio 24 horas al día durante los 365 días al año. Aquí tenemos unos gráficos en los que podemos ver el número de denuncias solo del primer trimestre del año 2019. Podemos observar que el número de denuncias es bastante alto. Bien, continuamos con las medidas de protección y ahora vamos a hacer referencia a las medidas procesales y judiciales. Como ya habíamos hecho referencia, vamos a hacer mención a los derechos que asisten a las víctimas en su participación en un procedimiento judicial. Y estos derechos son el derecho a ser oída, derecho a la asistencia jurídica gratuita a la que ya hicimos referencia en el glosario de terminología, al reembolso de los gastos ocasionados por estos procedimientos y a la petición de la orden de protección. Es a la orden de protección, a esta petición, en la que nos vamos a centrar en este caso. ¿Qué juzgado puede dictar esta orden de protección? Bien, se dicta por el órgano que esté conociendo de la causa penal en cada momento. Entonces, tenemos que diferenciar que, si se acaba de interponer la denuncia, llegará al juzgado de guardia. Pero si ya está en guardia, llegará, porque se ha interpuesto en el horario del juzgado de guardia, será este juzgado de instrucción en funciones de guardia el que dictará esa orden y después se inhibirá al juzgado de violencia al que remitirá todas las actuaciones. Pero, normalmente debería ser el juzgado de violencia contra la mujer el que llevará toda esta actuación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no tiene funciones de guardia solamente en horario normal. Por eso, tenemos que distinguir entre que llegue la denuncia al juzgado de instrucción o que llegue al juzgado de violencia de género. Por lo tanto, aunque normalmente sean los juzgados de violencia de la mujer los que deberían llevar estos temas, por horario sabemos que las actuaciones pueden comenzar en guardia y después derivarse porque se inhiban en favor de los juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Cuál es el procedimiento para la adopción de la orden de protección? Bien, se trata de medidas judiciales que entran en juego una vez que el atestado policial ha sido redactado y se ha procedido a la detención del agresor. Se debe proceder a la detención del agresor y trasladarle a guardia ya que es obligatorio que se realice una primera audiencia, es decir, una comparecencia judicial en la que estarán presentes tanto el fiscal como el agresor, la víctima y el juez o la jueza del juzgado en el que haya recaído el tema. Porque deben respetarse en su adopción, en la adopción de esta orden de protección, los principios de contradicción y defensa. Tras esta audiencia, el juez, la jueza, resolverá y adoptará la orden de protección en forma de auto, no de sentencia, que podrá ser estimatorio o también podrá ser desestimatorio. Si se estima, se recogerán las medidas penales y civiles que sean pertinentes sobre la situación del agresor, las medidas de protección de la mujer y también, en caso de que existan víctimas que sean niños y niñas, sobre estas víctimas también. Una vez adoptada esta orden de protección, se comunica al punto de coordinación y a las fuerzas de seguridad y se debe inscribir por el letrado de la Administración de Justicia, es decir, por el antiguo Secretario Judicial, en el Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia Doméstica. Con respecto a las medidas penales que se pueden adoptar, se pueden adoptar ciertas medidas cautelares que son de carácter temporal, que como hemos visto, como toda medida cautelar, se da de forma previa a que recaiga una sentencia en el procedimiento con la finalidad de otorgar protección física y psíquica a la víctima. Serán distintas y tendrán diferente naturaleza dependiendo del riesgo en que pueda encontrarse la víctima de violencia. Las tenemos recogidas en el PowerPoint. Entre esas medidas que se pueden adoptar y que pueden concurrir al mismo tiempo, son compatibles entre sí, por ejemplo, se puede establecer la salida del agresor del domicilio conyugal, se le puede privar de libertad a ese agresor, se puede dictar una orden de alejamiento, prohibir las comunicaciones con la víctima, suspender la patria potestad, retirarle las armas de las que disponga, etc. Pero como hemos dicho, también se pueden adoptar medidas civiles. Recordemos que los juzgados que van a dictar esta orden de protección disponen de las competencias en materia civil también. Generalmente, las medidas civiles se suelen canalizar a través de la propia orden de protección, en cuyo caso serán temporales, pero también cabe que se canalicen a través de un procedimiento civil específico, en cuyo caso ya las medidas civiles se establecerán de forma definitiva. Si se establecen a través de la orden de protección, han de ser solicitadas de forma expresa y se pueden conceder o denegar. En este caso, como hemos dicho, tienen una duración específica de 30 días hábiles desde que se dicta la orden de protección. Plazo que se le da a la víctima para que presente la demanda ante la jurisdicción civil, que prorrogará estas medidas civiles durante otros 30 días desde la interposición de la demanda. ¿Qué medidas civiles se pueden solicitar? Se pueden solicitar medidas en relación a la afiliación, a la maternidad, a la paternidad, nulidad, separación o divorcio con respecto al matrimonio, en caso de que exista una relación matrimonial. Se puede atribuir el uso y disfrute de la vivienda. Se pueden establecer medidas sobre la guardia y custodia de los hijos e hijas menores, régimen de visitas y comunicación, incluso la prestación de alimentos a los hijos e hijas menores. Pero existen más derechos que también asisten a esta víctima en sede procesal y judicial. Por ejemplo, el derecho al que ya hemos hecho referencia en el glosario, que es el derecho a la asistencia jurídica gratuita en todos los procesos que se deriven de la violencia de género, tanto a la víctima como a los causabientes en caso de que la víctima hubiera fallecido. Además, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Real Decreto de Medidas Urgentes que desarrolla este Pacto de Estado recoge también una serie de medidas, una serie de derechos que se les otorgan a las víctimas para fortalecer su tutela judicial y su acceso a la justicia como víctimas de violencia de género. Por ejemplo, derecho a la designación urgente de la abogada o abogado de oficio especializado en violencia de género en los procedimientos que se sigan por esta misma causa. De esta manera, lo que se va a hacer es asegurar la presencia y asistencia a las víctimas. En Valencia, por ejemplo, contamos desde el año 2004 con el turno de oficio de violencia especializado que tiene 80 abogados y abogadas especialistas en esta materia y que garantizan que habrá atención a la víctima desde la primera asistencia generalmente en el centro de detención hasta que se dicte sentencia. Además, en este Pacto de Estado se reconoce el derecho a que sea el mismo abogado o la misma abogada quienes asistan a esta mujer en todos los procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de violencia de género. Pero, como hemos visto, la asistencia jurídica gratuita supone la defensa por abogado pero también la representación por procurador. También debe nombrarse un procurador cuando la víctima lo que desea hacer es personarse como acusación particular para asegurar su presencia inmediata. Ahora bien, en estos casos lo que se ha hecho es otorgar habilitación legal al abogado o abogada para la representación procesal de la víctima hasta la designación del procurador o procuradora cuando se haya personado, como hemos dicho, como acusación particular. Como podemos ver, solo en Valencia, bueno, aquí tenemos las cifras de todas las causas abiertas en toda España, solo en el primer trimestre del 2019 y solo en Valencia en 2018 hubo más de 5.000 órdenes tramitadas, un 8% más órdenes de protección tramitadas, un 8% más que en 2017, de las que cerca de 800 fueron denegadas. Con esto acabamos esta lección referida a las medidas de protección de las víctimas de violencia de género.